¡Bienvenida y bienvenido a Recreafamilia! El día de hoy aprenderemos sobre los diferentes estilos educativos en el hogar. ¡Comenzamos! ¡Eso no se vale! ¡Sí se vale! ¡Ahora el juego es así! ¡No, no se vale! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Cambias las reglas y tú siempre ganas! ¡Así es el juego! ¡Yo puedo cambiar las reglas y siempre te voy a ganar! ¡Niños, no se peleen! ¡Están jugando! ¡Ya están otra vez peleando! ¡Ustedes no pueden jugar juntos! ¡Ya se los he dicho muchas veces! ¡Cada uno juegue solo o hagan lo que quieran! ¡Pero no los quiero oír pelear! ¡Pero yo no estoy peleando a mi hermano! ¡Y él siempre cambia las reglas! ¡Yo quiero seguir jugando, pero bien! No saben jugar juntos, así que se separan y cada uno juegue o haga lo que quieran, ¡pero solos! Ahora veamos esta situación desde una perspectiva diferente. ¡Eso no se vale! ¡Sí se vale! ¡Ahora el juego es así! ¡No, no se vale! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Cambias las reglas y tú siempre ganas! ¡Así es el juego! ¡Yo puedo cambiar las reglas y siempre te voy a ganar! ¡Niños! ¡No se peleen! ¡Están jugando! A ver, ¿a qué están jugando? Cuéntenme, ¿cómo se juega? ¡Mamá! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Sí podemos jugar de cuatro, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Juguemos todos! ¿Cuáles son las reglas que están en el instructivo? Porque si seguimos esas reglas, podemos jugar en paz y nos divertiremos pasando un rato en familia. Recuerda que los juegos ayudan a comprender a los niños la importancia de cumplir con las reglas establecidas. Aprender a respetar las reglas es importante. Ellas regulan el comportamiento para convivir en armonía. Las reglas y límites en casa deben de estar definidas de forma muy clara. Las reglas y los límites en la convivencia se comunican a las niñas y niños según su edad para que los puedan comprender. Lo que le dices a tu hija o hijo es muy importante. Y lo que tú haces es todavía más. Tú eres el ejemplo a seguir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!